Muchas cosas quedaron en el aire después de la rimbumbante noticia de que la empresa de Tesla, la más importante en fabricación de autos eléctricos, pusiera los ojos en México y en Nuevo León. Samuel García, el gobernador emesista, con bombo y platillo, quiere solucionar todos los problemas del Estado con decir, pero tenemos Tesla, no hay agua potable para la gente en Nuevo León. Los cortes de agua iniciaron desde el mes de febrero para toda el área metropolitana, excepto el municipio de San Pedro Garza García, que es donde viven los empresarios más ricos del Estado y algunos incluso del país. En San Pedro sí hay agua, pero toda la demás zona metropolitana desde febrero padecen los cortes de agua y aún no llega el verano. Las presas en Nuevo León presentan niveles por debajo del 30%, niveles alarmantes, porque incluso tienen menos agua que el año pasado, que se enfrentó la crisis hídrica peor en la historia. Sin embargo, Samuel García todo quiere justificar con que tenemos Tesla. Las mujeres desaparecen en Nuevo León, pero tenemos Tesla. No hay transporte público en Nuevo León. Se licitaron, pagaron 1.200 unidades de transporte público, 6.000 millones de pesos. Se le entregaron a Samuel García desde marzo del 2022, esperando llegar a las unidades que no han fijado el Estado de Nuevo León. De las 1.200 llegaron a 126 y se descompusieron la mitad. Unidades chinas de medio uso son lo que compró Samuel García y al día de hoy volvió a pedir presupuesto y dinero para más camiones. Nos faltan 1.100 que no han llegado, Samuel, y ya quieres comprar más, pero tenemos Tesla. Inseguridad por todos lados, fuego cruzado en cada esquina de Monterrey, Colosio, desaparecido, pero Samuel García tiene a Tesla. Se fugan niños del DIF Capullos, pero tenemos Tesla. Un pequeño pierde la vida dentro de las instalaciones del DIF, pero tenemos Tesla. Y nadie dice absolutamente nada. Hay un problema muy importante. Se había anunciado que en el mes de marzo se pondría la primera piedra de la construcción de la Gigafactory, de la fábrica más grande de Elon Musk, con una inversión de 5.000 millones de pesos en nuestro país. Y ojo, porque no te quieras colgar la medallita, Samuel García. Si un empresario tan importante, si una persona tan importante a nivel mundial, que tiene un equipo que analiza y estudia en dónde van a invertir su dinero y en dónde van a poner sus fábricas, se está apostando por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque no se invertiría en un país que tuviera una dictadura, que tuviera una economía decreciente o inestable, porque ellos hacen estudios a 20, 30 y 40 años de su inversión, y más aún, si hay la inversión más grande que ha hecho Elon Musk y la fábrica más grande de autos eléctricos. En Santa Catarina, Nuevo León, un municipio ubicado en la parte más alta de la zona metropolitana de Monterrey, en donde llevar agua es más complicado porque implica tener más zonas de bombeo, es donde se pretende construir la fábrica de Tesla. Sin embargo, la primera piedra no ha llegado y Juan Ignacio Barragán, quien dirige Agua y Demaje de Monterrey, no ha podido solucionar un pequeño detalle. La armadora de autos eléctricos Tesla necesita agua tratada para la industria, pero para poder dotar de ese líquido a la empresa, sería necesario construir infraestructura hídrica de grandes dimensiones y poder entregarle así los 3.000 litros de agua tratada que necesita por auto. 3.000 litros de agua tratada por auto necesita la industria de Elon Musk en Nuevo León. Son seis kilómetros de tubería de alto calibre que correría desde la planta tratadora de agua ubicada en el municipio de García, Nuevo León, hasta la zona donde va a estar ubicada la empresa en Santa Catarina. Además, se necesitan varias estaciones de bombeo. Esto significa hacer una inversión, un presupuesto, encontrar quien lo haga, perforar, hacer nuevas líneas de tuberías de agua y servicio de agua y drenaje de Monterrey. Tendría que liquidar todo el proyecto. Las condiciones geográficas de Santa Catarina son tan difíciles porque, como les dije, se encuentra en la parte más alta del estado, así que necesitaría más zonas de bombeo. Un gran reto enfrenta Juan Ignacio Barragán para darle cabida a una empresa tan importante como Tesla. Además, se encuentran ya abastecidas de agua tratada 17 empresas de un campo de golf en Tierra Alta, en Santa Catarina y García. Y esa agua, pues, se va a comprometer también con Tesla, pero se tienen que hacer seis kilómetros nuevos de tubería para que la Gigafactory pueda fabricar los autos. ¿Lo había considerado Samuel García o quiere seguir viéndonos la cara? Porque así como prometió líneas del metro, transporte de primera sustentable, así como prometió nueva policía y seguridad estatal, carreteras, prometió también seguridad para las mujeres y los niños, un estadio para los tigres de la universidad, que ni siquiera han pintado el estadio viejito, pero ya tiene proyecto y ya lo anunció el presupuesto. Pura demagogia y mentiras del Junior que encabeza el Estado de Nuevo León. No vayan a caer en las mentiras de este señor que vive en una realidad alterna. Ahora nos van a quitar 3.000 litros de agua tratada por auto que ensamble Tesla en la ciudad de Santa Catarina en Nuevo León. Además, se tiene que buscar plantas generadoras de electricidad para las estaciones de bombeo del agua tratada, que tendrá que hacerse y construirse. Imagínense nada más 3.000 litros por automóvil y el gobernador Samuel García ahorita anda en los Países Bajos. No hay opciones viables para dotar de agua a Tesla. No hay una planta tratadora viable cerca de Santa Catarina. No existe un ducto de seis kilómetros de largo que abastezca agua a la zona en donde quieren construir. Y el presupuesto, papá, porque el alcalde de Santa Catarina Jesús Nava el pasado 7 de marzo anunció con bombo y platillo que ya se iba a empezar la construcción de la Gigafactory. Y así, mira, al más puro estilo de Movimiento Ciudadano, Jesús Nava se ha enriquecido de una manera extraorbitante desde que ese alcalde emesista de Santa Catarina recientemente acaba de adquirir unos terrenos en la zona de la Huasteca, una zona natural protegida donde cuesta millones de pesos contar con una propiedad. Pues Jesús Nava ya lo tiene, ya tiene su propiedad ahí, ya anda al más puro estilo de Samuel García derrochando relojes de millones de pesos. La esposa es otra, Mariana Rodríguez, que todo sube a sus redes sociales. Y el agua, papá, ¿cómo le vas a hacer para instalar Tesla? Quedará como una promesa más soñadora de Samuel García, porque vean, les voy a enseñar las imágenes para que se den una idea. Este es un mapa en donde se presenta la distancia que hay, que existe entre donde va a ser la planta de Tesla y donde se encuentra el área de bombeo y de distribución de el agua tratada. Elon Musk, creo yo, no tiene ni la menor idea. De esto se trataba cuando el presidente decía que no había suficiente agua en Nuevo León. Sin embargo, el día de hoy, Samuel García se encuentra en los Países Bajos, en un foro de negocios y de inversión, haciendo lo que mejor sabe hacer, que es tirar el aceite y quedar en ridículo, y estos son los sueldos que ofrecen las grandiosas empresas que trae Samuel García a Nuevo León. 500, no, 325 dólares mensuales para los empleados de las grandísimas empresas que Samuel García logra dar. Y es que para él, con ganar 50 mil pesitos mensuales, todos vivimos muy bien. Robo y miento al ciudadano de cara al 2024, esa es la realidad en Nuevo León.